Por supuesto, ahí las alineaciones con comunicaciones, José Calderón, Michael Humaña, Andrés Lescano, José Manuel Elmoyo Contreras, Agustín Elting Herrera, su goleador, Rafael Morales, Alejandro Galindo, El Colo, José Pinto, José Murillo, Steven Robles, El Pelón y Jorge Aparicio, que está de vuelta con el cuadro de comunicaciones después de su paso por el equipo de Huasta Toya. El Pecho Amarillo con Adrián Delemos, Omar Domínguez Falafox, Néstor Jucup, el Quetzalteco, Maximiliano Lombardi, Jorge Vargas, el Correcaminos, aquel que también ha crecido, nacido y surgido a través del cuadro de comunicaciones, Rubén Darío Morales, el jugador verapacense, Cristian Reyes, William Pineda, Wilson Pineda, que fue también de las bases de comunicaciones, Anderson Ortiz, Luis Landín y, por supuesto, todos ellos dirigidos por Willy Coito Olivera, Mauricio Tapia del otro lado en el banquillo del equipo de comunicaciones, el central es el señor Raúl Gamarro, Juan Daniel Tipaz asiste en la línea uno, en la línea número dos, Rolando Castro, mientras que Oscar Reina será el cuarto oficial para hoy. Frito, los árbitros también tienen que enfatizar en su calentamiento cuando las condiciones climáticas son como las de hoy, profe Burgos. Exacto, tienen que tener la misma preparación que tienen los árbitros, los jugadores para evitar las lesiones y el clímate es vital también para que el calentamiento sea de acuerdo a eso.